No, ¿qué estoy acercando? O sea, usted va a ir a expoaprende y va a bordar sus zapatillas flat. ¿Sí? ¿Está bien, no? Está muy bien. Y son como floristas armadas. Van a ser flores armadas. Bien, hay de dos. Que usted quiera hacer mucho bordado y todo, usted borda esto. ¿Qué es esto? Se llama chinela. ¿Qué es? ¿Qué? Se llama chinela. ¿Chinela? Chinela. Y entonces ahí, oye, es el derecho. Es este, tiara, sí. Es tiara bondeada, ajá. Va a ver en hueso, beige, mezclilla y negro. Hueso, beige, mezclilla y negro. Bueno, y entonces usted dice, no, no, es que a mí me gusta todo el bordado en listón, y bordo en listón. ¿El revés se queda aquí? Sí. Pero una vez armado esto, ¿queda oculto? Sí, queda oculto. Y entonces la chica, la chica tucita, se lleva su bordado, el cual tiene aquí su nombre, que dice aquí, Talía. Sí. Y se lo lleva. Y después, tú ya les entregas las zapatillas. Así. Ya armada. O la otra opción es, usted tiene la zapatilla ahí en Expo Aprende, y el bordado es de manera que solamente sea puntaditas y pescar y hacer sus florecitas armadas. Ajá. Está muy bien. Sí. Oye, ¿esto qué también va a hacer taller? Esto es fundas para lentes. ¿Fundas para lentes? Fundas para lentes. Y aquí tiene un cierre para poder guardar tu credencial de lector, tu tarjeta de crédito, o algún billete o cambio. Oye, ¿y para celular no te cabe? No, a veces los traen con funda y no es fácil que quepa. El celular a lo mejor sin funda sí cabe. ¿Tú crees? No todos. A ver, probando, 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 y entonces ahí traes, vean, traes el celular, traes un billete. Una credencial, una tarjeta, tu identificación. Una tarjeta y tu lápiz de adiós. También podría ser, porque estas bolsitas son independientes. Ah, esta, ¿cómo va a ser? Estas cuestan 35 pesos. Ay, voy a decir 300 y cacho. No, ¿verdad? Oye, pues ahorita sí ya te pusiste más, porque yo sé que los precios chiquitos esos del chiquito estaban a 35. ¿El monedero? Sí. No, el monedero solito, sin que tenga cola de ratón ni nada, cuesta 15 pesos. ¿15 pesos? 15 pesos. Ay, el que no trae, como el que tengo yo para mi cable del cargador. Esos sin cola de ratón, sin el nombre, cuestan 15 pesos. Pero ya con cola de ratón y nombre, cuestan 30. Ay, pero sí es un regalito personalizado. Ese es un delantal. Este modelo es nuevo. La gente que pinta tiene mucho espacio para hacer un diseño grande. Pero mucho. Mucho espacio. Pero demasiado. ¿Ya te fuiste a otras telitas? Sí. Bueno, pues la chica tusita va a estar abajo. ¿Qué número están de estos? 36. Es entrando en el pasillo central. En el pasillo central, en el lado izquierdo. En el lado izquierdo, ahí se encuentra a la chica tusita, que tiene su libretita y que levanta pedidos y pedidos de cojín. Cojín. Juego de baño. Juego de baño, adelantales, bolsitas, paneras y todo lo que se le ofrezca. ¿Estamos? Sí. ¿Así es? Bueno, ¿y el teléfono, tu cita? Mi teléfono es 55 54 19 46 10. Es el celular. A ver. 55 54 19 46 10. 55 54 19 46 10. Y es tu cita. ¿Y la página? Mi correo electrónico es creacionestucitaconzeta.com. Pues vámonos con los flats estos muy bordados. Están de moda. Continuamos.